Un noveno de 270. 1 significa 1. Noveno significa sobre 9, desmultiplicación y ahora 270. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir con el que está debajo. Como 270 entre 9 es división exacta y sale 30, quedaría 1 por 30. Sale 30 y fin.